Bueno, ya este es el último diita. El momento más triste ha llegado. Yo no quiero decir adiós. Pero sí, hoy es el último día en Barcelona. Estamos aquí en el restaurante, tía. Con una vista hacia el mar. Y los jardines. Y los jardines. Esto se acabó. Mañana. No es un adiós, es un hasta luego. Sí. Bye. Bye, bye.